Cuando vivimos en una sociedad que ya no respeta sus límites, todo es posible. Cuando dejamos de ser civilizados y nos movimos vagas otra vez, en que se trata de vivir rodeados de violencia, y si no hay límites, pues hasta dónde podríamos llegar. Y la excusa que toma el autor, a nosotros nos pareció igualable hablar a partir de lo que somos nosotros, teatreros, que tratamos de jugar en la verdad, a nosotros y inventar una mentira que sea verdadera para que conmueva a los espectadores y la verdad suceda en la cabeza de los espectadores. Y cuestionarla desde allí, bueno, ese es el propósito de esta obra. Si tienen alguna pregunta...